saludos amigos de juegos juguetes y coleccionables hola espero que estén bien saludos mi nombre es adriana hoy es mi turno de presentar una nueva figura debido a que es un personaje femenino entonces hoy vamos a presentar thunder cats vamos a proceder a abrirlo se abre igual que todos y este personaje se llama como pueden ver aquí el nombre si está viene en su blister bien bonito y en la parte de atrás como todos tiene su una biografía y también una ilustración de ella vemos aquí trae en el blister trae se ve muy bien lo que contiene la figura y acompáñenme aquí ya están los accesorios vemos aquí tiene tres pares de manos la primera es esta que tiene la mano extendida y también tiene como pintado y se puede mover como todas las manos de acá para allá ese es un juego de manos el otro juego de manos es éste que es como de agarre o de pelea está muy bonito como están sus manos definidas sus dedos muy bonito igual también se mueve trae pintado aquí color carne y el tercero es el de agarre para agarrar las armas o los accesorios que tiene este juguete vea igual también está pintado muy bonito muy bonito el agarre ahora vamos a ver el bo que es su arma que caracteriza a este personaje verdad es suave no es muy flexible pero es muy suave y trae este que es un pequeño que esto ahorita lo vamos a ver este se puede añadir al personaje ahí se puede colocar este pequeño y el grande junto con este que es como llamas de fuego dice en un capítulo ella sacó llamas de fuego de su bo se puede colocar aquí adentro la única desventaja de esto es que está muy pesado si ustedes ven cómo se dobla eso no como que no está muy bueno porque cuando uno quiere posar la muñeca con esta con este accesorio pues se va a caer entonces no es muy bueno está muy pesado está pesado es duro no se dobla este vemos que es el espejo de la verdad muy bonito porque se puede reflejar ahorita lo vemos con la cara está bonito color azul y aquí vemos esto negro el logo bien pintadito el logo está lindo está lindo este espejo el espejo de la verdad y ahora estos dos son los medallones son dos medallones de la mentira que ellos en un capítulo y lo encontraron los smart este viene cerrado viene bien bonito como viene bien pintadito así este no se abre está cerrado y este es el mismo medallón pero abierto esto no se cierra porque si lo cierra se puede romper pero es el mismo medallón este de las mentiras y ahora continúa con la flauta mágica que también salió en un capítulo lo que si yo vi es de que en las imágenes que voy muestro les falta aquí el logo de los thunder cats y yo creo que como es muy pequeño no se lo pudieron pintar pero así está también es muy sencillo es plástico duro color gris azul ahora continuemos y sigamos con los rostros son dos rostros aparte del que trae la figura y ustedes ven aquí este rostro me gusta está bien pintado los ojitos la boca sus manchas aquí también estamos con sus manchitas negras el cabello es duro y simula como si estuviera corriendo si uno se lo pone al muñeco mire ve como si estuviera corriendo muy bonito la segunda es esta igual su cabello es este es un poco más suave este está como ondulado igual viene con sus manchitas color amarillo y una algo distintivo de este rostro es de que brilla en la noche los ojos los ojos brillan en la noche por eso si ustedes ven tiene diferentes ojos porque este es el que brilla en la noche y este no es la única figura que tiene eso esa característica bueno que yo sepa ahora vamos a proceder a ver la figura vemos que tiene un efecto degradado en su cuerpo tiene como un traje de baño y sus botitas y trae este su pulsera vamos a tomarla para verla esta pulsera se le puede quitar cuando uno le quita la mano esta mano se puede quitar esta pulsera vemos como dije como un traje de baño que es el que trae que es color como marrón y como vemos también el logo de los tundercats y este efecto degradado se ve bonito no como se ve que cambia de color de aquí para allá este es más oscuro si bien este brazo es más oscuro que este y este con este tiene sus manchitas vemos aquí sus manchitas muy bonita ese es el otro rostro igual algo que no me gustó mucho es de que el efecto combate no tiene su cara así de combate está las dos caras son serias o sea es lo único que no igual su cabello se puede mover vemos bien y como les dije es muy bueno porque miren se puede mover muy bien para acá para allá y no hay problema de que se te pueda romper o algo así o que le estorbe el cabello no me gusta que tiene una movilidad muy sorprendente igual aquí vemos este efecto más oscuro de este brazo y sus articulaciones son las mismas una dos tres y aquí igual y aquí es en lo que es el pecho nada más se puede mover toda completamente puede hacer un esplín muy bien se puede doblar sus rodillas y aquí sus botitas muy bonitas bien pintadas las pueden ver y también aquí se puede mover sus tornas muy bonita muy bonita la parte de atrás si quieren verla también tiene ese efecto degradado se ven entre claro y oscuro igual muy bonito y aquí te lo ya estaba diciendo su accesorio de este juego se le puede colocar aquí si ustedes quieren colocárselo ven ahí está puesto muy bonito ya tenemos la figura posada si pueden aquí en la cámara ver cómo se ve en el espejo bien bonito nos gusta ese reflejo que hace en el espejo y en la toma del bo vemos que yo no le puse lo que es esa del fuego porque es muy pesada pero es muy linda si ustedes ven el degradado que les mostré cómo se puede posar si a ustedes cómo les pareció pero yo sé que esta figura es la principal sobre de los thundercats y es como fue el crush de muchos muchos chicos verdad entonces ay por favor pongan en sus comentarios que les gustó que no este que les gustaría que hubiera tenido esta muñeca y su calificación por favor también no se les olvide compartir por favor el video el ponerle su like y también suscribirse al canal y también quería agradecer por sus buenos comentarios del otro video si los que no lo han visto pueden ir a verlo en el canal en la lista de reproducciones está una lista donde dice Gregorio Montes y muchos más no se los olvide también hay comentar ponerle su like y suscribirse que eso le ayuda mucho al canal entonces muchas gracias a todos espero que estén bien cuídense y hasta luego bye gracias amigos de juegos juguetes y coleccionables hasta luego